Hola, hola, bienvenidas, gracias, teóra gafas, aquí, cuánto cuesta, 30 lira, hola, hola, ¿quieres boligrafas? Aquí, rojo, cuánto cuesta, 6 liras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, hola, hola, bienvenidos, gracias, Quiero calcetines. Quiero chikretas. Chikretas. ¿Cuánto cesta? 20 liras. ¿Puedo probar? Sí, claro. ¿Te gusta mi chiketa? Sí, muy bonito. ¿Cuánto cesta? 10 liras. Gracias. Bienvenida. Quiero batallas. ¿Cuál? Verde. ¿Cuánto cesta? Nueva liras. Te voy a chikretas. Gracias.